ah es con foto salió no está bien no es G y si está bien si es G no es G no es G si está bien no es el final de este pedo ya estamos en más clásico de los carnales Kali contra Virgi Goro Jr. contra Goro Jai bueno pues realmente creo que si se va a poner reñido uno con su manejo del stage del espacio y el otro con su daño y su agresividad más interesante listo ryu q jue 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 riu jue estare mal movido creo otra s s esta madre como se moverá esto wow matará supongo que si porque esta en factor bueno en factor pues si parece puedo decir mucho daño o que con cual prefieres agarrarte con cual prefieres agarrarte abajo de las sábanas digo en el macho cual se te hace mas osea para ahora te veo vale con cual tienes menos experiencia con Tamir y yo pues es que si yo siento que con Birdie es por la paciencia pero con Nekali tengo un poquito más de experiencia ok online warrior el tigre da dos opiniones y contra quien preferiría jugar que probablemente preferiría no jugar con ninguno de los dos pero las Nekalis por ser mas comunes en el online preferiría jugar contra Goro júnior chino si es aquí wey no te veo no te leo buscan chipeo wey no te veo un saludo a x что Monterrey, ya cambia ese pinche nombre por favor pero bien aquí tenemos un Goro Jr. que hizo lo que quiso, casi perfecto Wow, ay wey, ganaste con Super, no una mierda, esto va a favor de Goro Jr. Y bueno pues, nada que gane, se quede en familia Va tía de él, ala ya que onda como estas, si de hecho esta muy alto el del, tenia, se le he invertido los del audio con el, de la voz con el del juego Bien, Goro Jr. dominando con ese Viri de Cali agresivo que no deja salir de esquina, como debe ser El Viri pues batallando para controlarlo, para mantenerlo a raya Ahí fallando ese agarre, pues bien su respectivo castigo, aparte en el Cali que pues, se ha mostrado muy fuerte, muy sólido Pero bueno, esto, puede cambiar en cualquier momento con un Super, con un Trigger bien aplicado Vamos a ver Pelea de paciencia, el que lo salte, está al todo de hecho No, no hay pedo, es que al Chile no soy un narrador compadre, lo siento, pero Alguien me estaba pidiendo en el stream y no hay muchos narradores que llegamos por acá Y bueno, entre el sueño que traigo yo y el sueño que lo admito Este... Ah ok, madre mía, ahora que no se oye nada A ver, voy a subir un poco el de acá, pues los voy a dejar igual, a ver si ya con eso se soluciona y... No, madre mía Ya vi que estaba en una mala configuración ahí, ya quedó Ya, ya está, a ver, avísenme si está bien Por favor Ay hijo de madre ¿Si? Ahí fue Ya quedó señores, el sonido está bien? Ahora hago alguna otra modificación Lo que ustedes me digan Sin de duda nada más, pero está muy asqueroso Muy bien Sí, también Tanto el personaje como el jugador Sí, está muy Ambos sí son experimentados Y han viajado a varios torneos En los últimos dos años Ah, chingada, ahora que no se escucha ninguno Ok, vamos a checar Aquí me marca que están bien ya Pero ustedes dirán El volumen del juego está al máximo Lo que voy a hacer es bajar el de El del micrófono Para ver si se escucha más así O sea, es que déjame, traigo al técnico de esta madre Porque ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Taco? Ok No hay cosas que me avisan Pero a ver si ya va haciendo esa modificación De bajarle al Juego No, bajar el micrófono y subirle al juego Se arregla El smash ya fue Eh, la JEC Fue el primero en jugarse Ganó Guaymas De Tampico Y bueno, esto ya es Matchpoint para Goro Jr. Así es, la JEC Tienes toda la razón Te van a matar ahorita Bueno Te van a hackear por Twitch Por decir eso Todo el chat Pero bueno Ese Virgie Parece que quiere un Perfect Si lo stunea es muy probable que sea un Perfect Y Leyendo el Everhead Paciencia Pero bueno Con este Personaje que hace tanto daño Tiene Un buen porcentaje para hacer un comeback Vamos a ver si Si lo logra Lo veo muy difícil Pero Pues todo se puede ir realmente Venga Míralo Míralo Si está A punto de lograrlo Ay wey Un combo Buena firma Wey No, pues lo único que puedo decir es Un A ver Jeje Ay wey Qué buen comeback Estuvo con madre eso Cómo quedaron 3-0 Favor Goro Junior 3-0 3-0 Ya ganó Ya gané Ya gané No Gracias.